¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡El aullido de los perros salvajes! ¡Allá voy! Me uniré a la manada, iré a la selva. Solo tengo que saltar esto y... Olvidé que está muy alto. ¡Me están llamando! ¡No! ¡Quieren que los ayude a cazar! ¡Han leído sobre mi increíble fuerza! Allá vagaría Indómito. Mataría para comer. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Globos? ¡Ay, eso significa que habrá problemas! ¡Echaré garra de mis agudos instintos de supervivencia! ¡Bombón, ¿fuiste tú, Bombón? ¡Ay! ¡Ay! ¿Bombón? ¿Fuiste tú, Bombón? ¡Bombón, mi amor! ¡No pasó nada! ¡Lulces! ¡No! Yo puedo correr diez veces más rápido y lo saben. ¡Oiganlos nada más! Si yo atacara, entonces tendrían realmente motivos para gritar. ¡Tengo una idea! ¡Hay que echar cacharros al agua! ¡Ve a dar un paseo en el agua, Bombón! ¡Ay, me encanta! ¡Ve a dar un paseo en el agua! ¡Niños! ¡A partir el pastel! ¡Oigan, espérenme! ¡Oigan! ¡No me dejen! ¿Y yo qué? ¡No sé nadar! ¡Ay, por favor, no se vayan! ¡Bombón! ¿Te mojaste las patitas? ¿Patitas? ¿Qué más puedo pedir? Tengo la maldición de ser atractivo. Ahora verán. ¿Qué tal un poquito de baba en esta gorra con hélice? La próxima vez que gire, lanzará una tormenta. ¿A dónde vas, mi vida? ¡Quiero divertirme, mamá! ¡Miren esto! Es algo nuevo que Napoleón tiene que investigar. La multitud aclama cuando Napoleón entra en la canasta. ¡Escuchen los gritos! ¡Bombón, bájate de ahí ahora mismo! ¡Bombón, bájate de ahí ahora mismo! ¡Pero ya! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Y si salto? No, no, no saltes. ¡No saltes! Los árboles te atraparán. Quédate en la canasta y no hagas tonterías. Quédate quietecito. No te va a pasar nada. ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! ¡Pero bien conmigo! ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! ¡Esto es lindo! ¡Esbahnya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Hay que hacerlo otra vez! ¡No, no, no, no! ¡Al revés! ¡Yo lo decía, lo del tren! ¡Estúpido viento! ¡Sopla en dirección contraria! Esto no está bien, definitivamente no está bien. Voy camino a... ¡el agua! ¡Ay, lo único que detesto más que estar en el agua es estar en esta altura! ¡Oigan! ¡Auxilio! ¡Aquí hay un cachorrito! ¿A nadie se le hace un poco raro? ¡Rápido, rápido! ¡Globo! ¡Abajo, abajo! ¡Ay, no, no, no! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, odio que haya tanta agua! ¡Me estoy mareando nada más de verla! ¿Qué será eso? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Alto! ¡Más despacio! ¡Nadie me encontrará aquí! ¡Oye, ¿cuándo empezaron a emigrar los perros? ¡Oye! ¿Te estoy hablando? ¡Ah, ah, es que no te veía! Me llamo Bom... Digo, Napoleón. ¿Qué soy? ¡Pajarotti, Luciano! ¡Pajarotti! ¿Qué estás haciendo? ¡Eh! ¿Qué estás haciendo aquí? Tratando de estar allá abajo. ¡Ayúdame! ¡No me gusta estar aquí! ¡Mira, nos acercamos a la tierra! ¡Aquí se puede asaltar! ¡Es esa canasta! ¡Bola de pelos! ¡Muy bien! ¡No quieres estar afuera! ¡Te quieres sentar! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Eso es! ¡Buen perrito! ¡Pero malo! ¡No! ¡Pero malo! ¡No intentes salir! ¡Au! ¡El suelo está muy abajo! ¡Au! ¡Santo cielo! ¿Y ahora cómo voy a bajar? ¡Tengo una idea! ¡Puedes estarte quieto! ¡Quieto! ¡Que te estés quieto! ¡Deja de picotearme! ¡Ya! ¡Estoy quieto! Este es el plan. Debe ser exactamente cuando volvemos sobre esa playa que se ve allá. ¿Qué vas a hacer? ¡La canasta está viajando al sureste! ¡Apróximarla! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Dónde está? ¡No hay problema! Ahora prepararé esta cosa para un aterrizaje perfecto. ¡Basta con... ¡Exactamente lo que hago! ¡Ay! Oye, más despacio. ¿Con esto tendrás uno? ¡Oye! ¡Ah, te risa que es muy tranquilo! ¡Aaah! ¡Mueve las patas, Napoleón! ¡Mueve las patas! ¡Me estoy diciendo salta! ¡Te vas a matar en esta! ¡Ay! 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 ¿Qué hice? ¿Eso fue tranquilo? No quiero imaginar tus aterrizajes malos. ¡Aterrizaje malo no te bajé, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi cuello! ¡Ay! Así está mejor. Un poquito amagullado, pero me siento bien. De hecho, me siento increíblemente bien y libre. ¡Ay! ¡Ay! Supongo que yo no hice nada. ¿Me estás oyendo? ¡Napoleón! ¿A dónde iría esa bola de pelos? ¡El mundo que dejé atrás! ¡Adiós, ciudad! Esta es mi oportunidad de ser libre, de vivir sin ninguna regla, de cazar y jugar y quedarme despierto a la hora que quiera. ¡Adiós, mami! ¡Los perros salvajes! ¡Luciano, ven conmigo! Todos los encontraremos, seremos como dos exploradores. Voy a ladrar si los vuelo desde acá abajo y tú piarás si los ves desde arriba. Yo no pío, silbo. Es totalmente distinto. El piar es molesto y áspero. El silbar es armonioso y relajante. ¿Oyes? Perdón. Es la emoción de unirme a las bestias salvajes. ¡Ay! Te ves muy salvaje con ese moño rojo. Quisiera ayudarte, pero yo vivo en el bosque. Allá se fue mi bandada. Los perdí cuando te ayudé. Ahora, ¿qué tal si los dos nos vamos a casa? No. No me iré a casa ni seré una mascota. No, nunca, nunca. No hay nada peor que un cachorro renegado. No durarías ni un minuto aquí. Te matarían antes del anochecer. Mañana los buitres estarán picoteando la carne de tus huesos, sacándote los ojos a picotazos. Estás tratando de asustarme. No tengo por qué hacerlo. Habrá muchos otros animales que lo harán. Si crees que voy a quedarme aquí para ver, ¡estás loco! No te creo y no voy a regresar. Estoy decidido. Bien. ¿En dónde estarán? ¿En dónde estaría si fuera un perro salvaje? ¡Viene de allá! En mi casa ya debería estar acostado. Pero aquí no hay reglas. Puedo quedarme despierto toda la noche si quiero. Puedo ir a donde sea. ¡Es genial! ¡Sí, soy yo! ¡Soy yo! Vuelve a tu hogar, perrito. Yo no veo a ningún perrito. A las mascotas les ocurren cosas espantosas aquí. Sí, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo qué? Aprenden a matar y no pueden detenerse. ¿Quieres asustarme? Yo lo he visto. ¡Le pasó una gata! Oh, qué telaraña tan desenmarañada tejí. Oh, ¿vienes a admirar esta fabulosa obra de arte? No, me preguntaba si conocías algún buen lugar para dormir. ¿No es hermosa mi telaraña? No usé agujas de tejer. Solo mis ocho patitas. Creo que te quedó un hueco. Sí, ¿dónde? Aquí, aquí está. Saca tu nariz de aquí. ¿Sabes cuánto me tardé? ¡Oye, cuidado con la cola! ¡Perdón! ¡Quítenme esto de encima! Mira lo que hiciste. Agradece que no eres mosca. Por fin me quité esa telaraña de la nariz. Nunca había visto un árbol como ese. Parece que tiene un túnel en el tronco. Y parece el lugar perfecto para pasar la noche. Hasta huele a comida. Me pregunto si alguien vive aquí. ¡Hola! ¿Acaso estoy oyendo un ratón? ¿Dónde guardarán la cena? Justo lo que pensé. ¿Mmm? No dejaré que los ratones anden rondando mi casa. ¡Esto huele rico! Un ratón peludo. Un enorme ratón amarillo. ¿Qué es eso? ¿Será un perro salvaje? ¡Hola! ¿Hay algún perro salvaje por aquí? ¿Qué? 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 Es hora de exterminar ratones. ¿Qué? Ratones. Suerte que no soy un ratón. No me vas a engañar con ese patético disfraz. ¡Te lo arrancaré a pedazos! ¡Esa gata está loca! ¡Cree que soy un ratón! ¡Ay, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¿Qué pasó? Aquí estoy a salvo. Creo que ya se fue. Muerte al ratón. ¡No! 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 ¡Ay, no! Está muy hondo. ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¿No sabes nadar? Óyeme bien. No soy un ratón y tú estás profundamente perturbada. ¡Cállate! Mi labor es destruir a todas las alimañas de esta casa. ¡El ratón debe morir! ¡Ahora! ¡Déjame pasar! Yo deprimiré sobre ella. ¿Qué pasa? ¿No sabes nadar? Gracias. Ve a tu casa. Esa gata no descansará hasta acabar contigo. Esa gata ya es alimento para peces. ¡Estás muerto, ratoncito! Ya levántate, bombón. Es un día muy bonito. Es hora de levantarse, bombón. ¡Despierta! Ya desperté, mamá. ¿Mamí? Creo que estaba soñando. De verdad creí que estaba en mi casa. Pero no es así. Bueno, mi primer día no estuvo muy bien. Pero eso ya quedó atrás. Sobreviví la primera noche fuera de casa y ahora no tengo que preocuparme por esa estúpida gata. ¡Ay no, un río! ¡Odio el agua! ¿Por qué me da tanto miedo el agua? ¿Por qué me da tanto miedo el agua? ¿Por qué me da tanto miedo el agua? ¡Oigan, dejen de remedarme! ¿Por qué me da tanto miedo el agua? Estoy buscando a los perros salvajes. ¿Sabes una cosa? Estás del otro lado. ¡Oh! Sospecho que tendré que hacerlo. ¡Oh! Yo puedo hacerlo. No voy a dejar que un poquito de agua me detenga. Porque yo soy... Napoleón. ¡Está fría! ¡Mírenme! ¡Ese perro está loco! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Oye, ¿sabes dónde están los perros salvajes? Vas por el camino correcto. Sigue así. ¡Gracias! ¿Qué le pasa a las cotorras? ¡Nada! Solo imitan a todo el mundo. Oye, tengo una idea. ¡Espera! 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 ¡Por ahí no es! ¡Les voy a dar una lección a esas cotorras! Hola, niños. ¡Ese perro está loco! ¡Ya regresé! Soy una cotorra estúpida. ¡A ver si así se callan! ¿Y saben qué? ¡Me encanta atravesar cascadas! ¿En dónde está la próxima? Un perro salvaje debe estar listo para atacar al oír cualquier sonido sospechoso. ¡Como ese! Ahuyentaré a cualquier bestia cruel que esté acechando, aunque sea aterradora. Esa cosa oirá mi gruñido de advertencia. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo me das! ¡Mi estómago gruñe más fuerte! Sí, es que no quería asustarte. ¡Ah, vaya! ¡Buen intento! ¿Sabes que tengo instintos asesinos? ¡Odio bajar de los árboles! ¡Por qué lo más rico está en la copa! ¡Hora de mudarse a otro árbol! ¡Digo, si logras refrenar tus instintos asesinos! Oye, amigo, mi mordida es mucho peor que mi ladrido. Tienes suerte de no gustarme para la cena. Hubieras visto lo que le hice anoche a esa gata. Creo que medía tres metros de alto y pesaba cincuenta kilos. Y yo me encargué de ella, así que camina con cuidado. ¡Ay, bajo mi pelo mi carne está temblando! ¿Sabes? Nada más estoy buscando a los perros salvajes. ¿Te parezco un perro salvaje? Yo ni siquiera tengo cola. ¡Ahí están! ¡Son ellos! ¡Están aullando! Yo no me junto con criaturas que hacen un ruido tan horrible. Oye, ¿realmente podrías ayudarme? Yo no alcanzo a verlos. Así que pensé que ya que estás arriba del árbol, podrías... ¡Ah, ajá! ¡Al fin muestras tus intenciones! ¡Me necesitas! No puedes trepar árboles, ¿verdad? Sí, puedo trepar cualquier cosa. En mi casa trepé una barda del doble de alto que ese árbol. Bueno, entonces no tendrás problema para trepar aquí y cenar conmigo. Ven, ¡vamos arriba! Bueno, debo confesar que no sé trepar. Solo quería parecer rudo. ¿Ves a los perros salvajes? Vamos, no hay perros salvajes en esta hoja. Ni tampoco en las de allá. ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Oh, olvidé decírtelo! No veo más allá de un metro. ¡Es el animal más grosero que he conocido! Bueno, quizás sea grosero, pero al menos no alucino. No necesito su ayuda. No necesito la ayuda de nadie. Yo puedo... Yo puedo hacerlo solo. Soy Napoleón. Un conquistador aprende a solucionarlo todo. ¡Napoleón! ¡Eres tú el que anda allá abajo! ¡Quédate quieto! ¡Eso es por hacer un gracioso y perfecto aterrizaje! ¡Ya voy! Bueno, al menos lo mejoré. ¡Luchano! Gracias a ti, no logro encontrar a mi bandada. ¡Ánimo! Te voy a contar un chiste de pájaros. ¿Qué dicen los cotorros de 500 kilos? ¡Polly quiere una galletita! ¡Polly quiere una galletita! ¡Qué buen chiste! Un momento, un momento. No es nada gracioso. Es insultante para los pájaros. Pero si... ¡Es un estereotipo! ¡Cálmate! ¡Sólo fue un chiste! ¡Esto no es cuestión de risa! ¡Ni tú ni yo tenemos casa! ¡Esta es mi casa! ¡No seas ridículo! ¡No durarías ni una semana aquí! ¿Qué harías tú solo? ¡Entonces enséñame, anda! ¿Enseñarte de que me viste la cara, eh? ¿Esto es mi hijo? ¡Oh, graba! Te llevaría mucho tiempo aprender a vivir aquí y yo no tengo tiempo de enseñarle a un perro joven trucos viejos. ¡No, no, 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 no! Yo aprendo rápido. Apuesto a que será divertido. ¿Divertido? ¡No sabes nada de la vida salvaje! ¡Tú perteneces a tu perrera! ¡No! No voy a regresar. Aquí me siento libre. Me siento un conquistador. En mi casa ni siquiera me dicen Napoleón. Me dicen... ¡San bomba! Veamos, ¿cómo te dicen que es tan terrible? Pero no se lo digas a nadie. ¡Es nuestro secreto! En mi casa me dicen... ¡Bon-Bon! ¡Bon-Bon! ¡Baya, vaya! ¡Bon-Bon! ¿Quién es? ¡Bon-Bon! ¡Oye, no te burles de mí! ¡Bon-Bon! Muffin wants to live outdoors. That's our life, it isn't yours. Go back where your life began. Go back to your muffin pan. Muffin, before you get beaten. Muffin, before you get eaten. ¡Don't, don't shoot in the polygon! Muffin, you better go home, go home. Muffin, you better go home. Muffin's like it dry and warm. Muffin's can't survive a storm. Minute that a dribble comes. Muffin's turn to soggy crumbs. Muffin, before you get splattered. Muffin, before you get battered. Muffin, you better go home, go home. Muffin, you better go home. What if Muffin needs a bone? Muffin, you better go home, go home. Muffin, you better 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 go home. Go home. Nunca volveré a casa. No quiero volver a oír ese nombre. ¡Ay no! Creí que esta cosa estaba atada a la orilla. ¿Por qué siempre acabo en el agua? Debí ser un pez Vaya, al menos esto se está moviendo Me quedaré muy quieto hasta que llegue al otro lado Esto terminará muy bien Genial, ¿dónde está el viento cuando lo necesitas? Ah, pero ¿qué tal en el globo? Me traía para acá y para allá ¿Y aún no? ¿De qué me sirve? ¿Qué tan lejos piensas llegar sin vela y sin remos? De acuerdo, quizá olvide algún detalle ¿Y qué? ¿Te vas a quedar ahí como un perro en un leño? ¡Vamos, anda! ¡Nada hacia la orilla! Tengo otro secreto Es que no sé nadar Ay, claro que no sabes nadar No, no sé ¿Los perros saben patalear? Sí Sí, eres un perro, métete al agua y patalea No sé cómo, no puedo, me voy a ahogar Sí, puede, Napoleón, solo necesitas un empujoncito ¡Ay! ¡Ah, es como que estás corriendo! Oye, estoy nadando ¡Ya sé nadar! Y una vez más, Luciano Pajarotino recibe crédito Soy muy bueno para esto ¡Mira, Luciano, estoy nadando! No está mal, no está mal ¡Vamos, perrito, vamos, vamos! ¡Está llegando la orilla! ¡Lo hice! ¡Ay, no! Luciano, me resbalo ¡No puedo salir! Eso es fácil Tus patas delanteras son para avanzar Tus patas terceras son para impulsar ¡Así que, ¡empuja! Lo logré Claro que sí Bueno, si voy a ser tu maestro, confía en mí Primera lección, la comida Los gusanos tienen un alto valor nutritivo Las babosas son súper jugosas y tiernas Y estas semillas son un bocadillo excelente Tienen mucha fibra y no te llenan Los perros salvajes no comen esto Ningún perro come esto Quizá prefieras lo que hay por allá ¿Qué habrá de comer por acá? Ah, lo que quieras Lo que estabas esperando El alimento de los perros salvajes ¿Quieres que me los coma? ¿Quieres comer? Tendrás que aprender a matar ¿A esas cosas saltarinas? ¿Y cómo voy a hacerlo? Con los colmillos y las garras ¿Ahora sí te irás a casa? ¡No! Solo quiero ver cuál es el más sabroso Trae uno Así aprenderás sobre la vida salvaje Cositas saltarinas ¡Qué discurso tan primitivo! ¡Mata! Stop and worry Why we need to hurry But we'd rather scurry In a furry blurry We're very happy rabbits We're mostly happy rabbits But even happy rabbits have self-doubt Temperance audacious Appetite's voracious Homes that aren't spacious Fake is provocatious A wild dog must learn to kill Some warm buddy blood must spill You're not a pampered poodle Turn them into rabbit strudel Cause you won't get a meal Until You're a wild dog Who's learned To kill At last You're off your leash Now turn them to Barney quiche Get your hunger growing hotter Make them scream For patron's putter Cause you won't get a meal Until You're a wild dog Who's learned To kill Hunt Smell And grunt Run Don't have fun Grow Help Fight Fight If you want to eat your fill Don't play with your food Go kill Vaya Según veo el perro salvaje Se irá hambriendo a la camita Encontraré algo de comer ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Esperas que te consiga una lata de hígado picado Y que labra con el pico? No, aquí está mi comida Justo encima de esto ¿Dónde? ¿Esa no es comida para perro salvaje? Es musgo Está rico Es antinatural Los perros no comen musgo Los renos sí lo comen Entonces llámame Rudolf Antinatural Segunda lección Tienes que diferenciar entre un animal amistoso y uno peligroso Por ejemplo Ese es peligroso Un animal doméstico Uy, sí Qué peligroso ¿De qué tenía miedo? Creyó que eras un animal doméstico Aprendimos que son muy malos Odiosos Perversos Pero yo soy un perro salvaje ¿Alguna mascota les hizo algo? ¿Ves estos arañazos? Todavía me arden Estas garras me rasguñaron las patitas A mí me mordió la parte trasera ¿Quién les hizo eso? Una gata loca Ah, ya la conozco Suerte que solo los rasguñó Correcto No tanta suerte Me arrancó la oreja mordida Tercera lección El clima Aquí deberás soportar condiciones extremas y severas del clima Es muy importante Bueno, casi perfecto En fin La naturaleza puede ser brutal Apuesta que esas patitas se están matando No son patitas Y están bien Claro Está tan frío que ni siquiera la siento ¿Ya pensaste mejor lo de la vida salvaje? Por supuesto que sí ¿Sabías que mi abuelo era un husky siberiano? Ay Bueno, tenía un amigo husky ¿Te enseñó a cuidarte del hielo? ¿Por qué sería? Está resbaloso Fue solo una demostración Es difícil oler cuando todo está cubierto de nieve Pero... Huelo algo No me mires, no fui yo ¿Y qué será? Ah, pues podemos seguir con lo del clima Escucha ¿Qué es? Ah, sí ¿Estás preparado para la nieve cegadora y la niebla helada? ¿Niebla helada? Va a ser muchísima ¿Qué es lo que pasado? ¿Qué es lo que se la lleve? ¿Qué es lo que va a ser? ¡No me arrecha! ¿Quién le querido! ¡Por qué? Llámame, no me faré Yo también le querido Y agarame, no me arreca ¡Force va a ser quien diseñamos! ¡Napoleón! ¡Napoleón! ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¿Napoleón? ¡Napoleón! No, 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 por favor, que esté bien. ¿Una tormenta, niebla cagadora y niebla helada? Sonaba como una tormenta. ¿Te das cuenta de que casi me matas? Te dije que olía algo. Bueno, me equivoqué, no puedo acertar siempre. No, no. ¿Siempre? Me conformaría con una vez. ¿A dónde crees que vas? ¡Napoleón, ven acá! ¡Esta vez no te seguiré! Por mí está perfecto. Cuarta lección, sigue tus propios instintos. Y quinta lección, no confíes en luchando. Un momento. Vuelo algo. ¿Qué es? Vuelo dulces. No hay niños por aquí. No, no puede ser. Creo que yo me lo imaginé. Sí, viene de allá. De la hierba alta. ¿Cómo es posible? Aunque definitivamente huele a dulce. Voy a buscar comida. No, no, va al cañaderal. Allá él. Simplemente ya no saldrá de ahí. Me sentaré a observar. No, no puedo hacer eso. ¡Napoleón! ¿A dónde se irá ese perrucho? Tú come gusanos. Yo iré por dulces. Ahí corres peligro. Cuando la caña de azúcar se seca, haz caso. Nunca me equivoco en esto. Tampoco tienes razón. Nunca. Por favor. Tieneme el coche en el cerebro. Bueno, pues allá él. Yo me voy con mi bandada. ¿Por qué dice que la caña de azúcar es peligrosa? A lo mejor lo dice porque me van a salir carias. Bueno, me arriesgaré. ¡Detente! Mirame a los ojos. No vayas más lejos. Tus ojos. Quédate quieto. No te muevas. ¡Napoleón! ¡Ayúdame! ¡Dora y no! Nadie escucha a las serpientes. Chilpas, hace calor. Huele a humo. ¿De dónde es el humo? ¡Napoleón! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Napoleón! ¿Dónde estás, Luchano? ¡Allá voy! ¡Napoleón! ¡Pasa así el fuego! ¡Sigue mi voz! ¡Allá voy! Camina hacia donde escuches mi voz ¡Luchano! ¡Napoleón! ¡Qué gusto verte! Perdóname por haberte gritado Pensé que te había perdido O digo, ¿de veras me pusiste las plumas de gallina? Al fin encuentro al ratón amarillo ¿Ya ves cómo no estás listo para la vida salvaje? Luchano, ¿ya viste qué valiente soy? Puedo con lo que sea No quiero que te lastimes Si algo llega a pasarte me sentiré responsable de todo lo que... ¡Napoleón! ¡Corre, corre! ¡La gata, la gata! ¡Corre, corre! Tengo que destruir al ratón amarillo y al ratoncito volador ¡Sígueme, Napoleón! ¡Sígueme! ¿Esa es mi bandada? ¡No puedo creerlo! ¡No, no! ¡Ay, sí! ¡Son todos mis hermanos! ¡Hermanos, qué gusto me da verlos! ¡Vitorio! ¡Lupino! ¡Peperico! ¡Roberto! ¡Caello! ¡Rrrrrrr! ¡Bienvenido! 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 ¡Qué gusto verlo! ¡A mí me pareces! ¿Y ese escándalo? Creo que es Luchano ¡Encontró a su bandada! ¡Parracoles! ¡Parecen cacatúas! ¡Debo dejar que Luchano esté con su bandada! ¡Caello causé muchos problemas! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡La gata está ahí atrás! ¡Quítate de ahí! ¡A volar! ¡No! 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 ¡Genial! Encuentro a mi bandada y tú la ahuyentas Ahuyentarla, la salvé de la gata loca ¡Napoleo! No veo ninguna gata Además yo nunca... ¡Cállate! Confía en mis instintos ¡Oh! ¡El ratón! Ese ratón amarillo debe tener una muerte lenta Esta gata realmente está chiflada ¡Luchano! ¡Luchano! ¡Acá estoy! ¡Chispas! Pensé que te habías estampado en una piedra ¿Te preocupaste? Bueno, eres mi mejor amigo Y ya sé qué tan mal aterrizas ¡Claro! ¡Aterrizo súper bien! Sí, cómo no ¡Aterrizas así! ¡Ay, por favor! ¡Ya basta! ¡Napoleo no seas pesado! ¡No me hace ninguna gracia! ¡Soy un gran aterrizador! ¡Ay, sí! ¡Cómo no! ¡Luchano! ¡Mira esto! ¡Te enseñaré un aterrizaje! ¡Es uno de los aterrizajes más complicados en la historia de toda la... ¡Ay, te lastimaste! ¡Me torcí la cola! ¿A dónde lleva este camino? ¿A la playa? ¿A dónde aterrizaste? Este camino puede ser un lugar muy peligroso Sí, sé todo sobre caminos Los automovilistas corren mucho Es más fácil escapar de una gata loca que de un... ¡Mejor quítate de ahí! ¡Quítate! ¡Ese lagarto no se mueve! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Ay, creo que está durmiendo! ¡Lo ayudaré! ¡No te muevas, perrito! ¡Oye! ¡Oye! ¡Quítate de ahí! ¡Oh, cielos! ¡Reptil asesinado en la carretera! ¡No! Creo que está bien ¡Mejor ya vámonos! Pero tal vez necesita ayuda ¿Estás bien? ¿Estás respirando? Le daré un empujoncito ¡Lárgate! ¡Ay, qué genial! ¡Este es mi raya! ¡Solo quiero ayudarte! ¡Cierto! ¡Lárgate! Perdón por preocuparme ¡No te sientas mal, Napoleón! ¡No! ¡Nunca esperes gratitud de una criatura de sangre fría! ¡No los escuches! ¡Olvídalos, Napoleón! ¡Regresa a tu casa! ¡No puedo, Luchano! ¡Ya llegué muy lejos! ¡No puedo rendirme! ¡Si regreso, nunca sabré lo que es ser salvaje! ¡Y he soñado con esto toda mi vida! ¡Ay, tú no entiendes! ¿Y por qué no? ¡Porque tú eres un pájaro y yo un perro! ¡Es cosa de perros! ¡No hay ninguna cosa de perros que no te haya enseñado este pájaro! ¡Ya sé todo lo que me has ayudado y te lo agradezco muchísimo! ¡Pero yo ladro y tú silbas! ¡No voy a abandonarte a tu suerte! ¡No podría solo! ¡Claro que podré! ¡Tuve al mejor maestro del mundo! Yo tengo que encontrar a mi manada y tú a tu bandada I have to travel, you have to fly I have the meadows, you have the sky Up where the clouds are, I glide around I need to feel my feet on the ground Maybe our paths will meet someday Maybe somewhere sometime But I have my rainbows waiting And I have my hills to climb Adiós, Luciano Maybe our paths will meet someday Maybe somewhere sometime But I have my rainbows waiting And he has his hills to climb I have my hills to climb Ay, qué sed tengo ¿En dónde habrá agua? No, no, no Quizás esa cosa sepa Parece un cactus con patas Oye, ¿sabes dónde hay agua? No me hables Oye, solo hay... Déjame, no compartiré mi agua con nadie Yo la compartiría contigo Y no te me quedes viendo Todo mundo se burla de cómo me veo Te ves muy picudo Ya ves, nunca falla No, me refiero a que te ves bien Todos los que se burlan de ti es por celos De verdad Espera, regresa Disculpa ¿Qué estás buscando? No puedo cavar si me estás viendo Yo sé cavar ¿Y qué? Será más fácil si yo te ayudo ¿Ves? Aquí está tu agua Ah, gracias Pero ahora no puedo beber La estás tocando con tu hocico de perro Está caliente, está caliente Buscaré una sombra Tiene que haber algún árbol por aquí ¿¡Está caliente, gracias! Tiene que ser ¿Eso es lo que aullaba? ¿Y por eso dejé mi casa? ¿Qué es esa cosa? ¿Los perros que oía eran eso? Disculpa, ¿tú estabas aullando o eran los perros salvajes? ¡Dragada de esto! ¿Y qué tal? ¿Eras tú? ¿Sueno como perro? ¿Ves de otros? ¿Un elefante? ¡Mmm! ¿Hasta huele a cacahuate, no? Escucha esto. Un gato. ¡Miau! ¡Miau! No, no un gato. ¿Y ahora? ¡Basta, basta! Una vaca. ¡Muuu! ¡Oye! ¡Una vaca de una tonelada! ¡Óyela! ¡Muuu! 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 Soy un tonto. Todo este tiempo fui detrás de una lagartija ladradora. No hay perros salvajes en ningún lado Estuve persiguiendo algo que ni siquiera existe Ahora no tengo casa Ni vida salvaje Y no tengo a mi mami Lucia no tenía razón No tengo instintos para sobrevivir aquí Soy una tonta mascota Que no distingue a un perro de un reptil No merezco el nombre de Napoleón No un tonto como yo Soy un bombón después de todo ¡Tormenta! ¡Adentro! ¡Rápido! ¡Pero ya! ¡Oye, un perro! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡No está muerto, pero lo estará si no se cubre con la lluvia! ¡Vámonos, rápido! Nadie ha muerto por la lluvia Nunca has estado en una tormenta en el desierto Es muy peligrosa Te invitaría a mi casa Pero es muy chica ¡Ay, ay! ¡A una vez! ¡A una vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Huele a perros! Espero que tu padre no lo traiga tanto Ahora, ¿dónde iré? Debe haber algún lugar en donde yo quepa ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Aquí está frío, lleno de aire y húmedo! ¡Oh, oh! Mis instintos selváticos me dicen que por aquí hay animales salvajes. ¿Es mamá? ¡Eres tu mamá! ¡Hola! No, es un extraño. ¡Vete o te atacaremos! Son... son cachorros. Voltea y vete, y nadie te hará daño. No te hace caso. Muy bien, necio. A las tres atacaré. Una, dos, tú te lo buscaste. ¡Tres! Yo lo atraparé. ¡Ay! ¡No te vale cuidarte o te haré pedazos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Nancy, cuidado! ¡Viene tras de ti! Oye, no te haré daño. Son cachorritos perdidos como yo. Mamá dijo que no dejáramos entrar a nadie a la cueva. ¿No está tu mamá? ¡Genial! ¿No quieren jugar y acostarse tarde? Es ofensivo, sí. ¿Por qué no? Prometo que nada malo les va a pasar mientras yo los cuide. ¡Vamos! Nada malo, ¿eh? Así que ese es un buen tipo de marea. ¿Ah? ¿Marea? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ayúdame! ¡Nancy! ¿Me oyes? ¡Quédate en la roca! ¡Auxilio! ¡No puedo meter nada! ¡Sigue hablando! ¡Voy por ti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estás bien! ¡Sí! ¡Pero! ¡Y Nancy! ¡Auxilio! ¡Ay no! ¡Ya no la oigo! ¡Ayúdame, Sid! ¡Ayúdame! ¡Aguanta, Nancy! ¡La voy a salvar! ¡No, no, no! ¡Yo voy! ¿Dónde estás, Nancy? ¡Por aquí! ¿Dónde? ¡En esa roca! ¡Sigue gritando! ¡Voy a seguir tu voz! ¡No te prendas! ¡Te oigo! ¡No te sueltes, Nancy! ¡Estoy aquí! ¡Pero la pierna está muy resbalada! ¡Sigue hablando, Nancy! ¡Te escucho! ¡Yo también te escucho! ¡Date prisa! ¡Por favor, date prisa! ¡El lago está subiendo mal! ¡Vas a estar bien, Nancy! ¡Ayúdame! ¡Súbete a mi lomo! ¡Te sacaré de aquí! ¡No quiero! ¡Te comido! ¡Conmigo estarás a salvo! ¡Déjese! ¡Déjese que nada nos pasaría mientras tú nos cuidaras! ¡Nancy! ¡Súbete a mi lomo! ¡Rápido! ¡Está bien! ¡Nancy! ¡Vete! ¡Aquí estoy bien! ¡El agua te cubrirá en un momento! ¡Súbete a mi lomo! ¡Me voy a caer! ¡No dejaré que te ahogues! ¡Te lo prometo! ¡Súbete! ¡Hace cuenta que soy un bote! ¡Todos a bordo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Remontando el río! ¡No la sueltes! ¡Soy un capitán de barco! ¿Lo sabías, Nancy? ¡Sujétate bien, Nancy! ¡Un capitán de barco muy valiente! ¡No lo sueltes, Nancy! ¡Me estoy resbalando! ¡Apérrate al bote! ¡Casi estamos en tu muelle! ¿Me muelle? ¡Claro! Todos los botes tienen un muelle. Este es tuyo. ¡Se está resbalando! ¡Suéltame, Nancy! ¡Sujétate al muelle! ¡Está resbalando! ¡Sí puedes! ¡Tus patas delanteras son para avanzar! ¡Y tus patas traseras para impulsar! ¡Impulsate! ¡Impulsate! ¡Lo hizo! ¡Así, Nancy! ¡Es para quitar el agua! ¿Así? ¡Nancy! ¡Mira quién regresó! ¡Es un perro salvaje! ¡Claro que lo es! ¡Es nuestra mamá! ¡No puedo creerlo! ¡Estuve con perros salvajes todo este tiempo! ¿Sí? ¿Nancy? ¿Están bien? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Cuánto tiempo dormí? Toda la noche. ¿Cómo podré agradecerte por haberme salvado? Yo soy la que debo estar agradecida. ¿Cómo puedo darte las gracias por salvar a mis chiquitos? Quiero quedarme con ustedes. Quiero ser un perro salvaje. ¿Pero y tu hogar? Yo pertenezco a este lugar. ¡Mamá, que se quede! ¡Sí, mamá, que se quede! ¡Puede quedarse! ¡Por favor! ¡Claro que se quedará! ¡Soy un perro salvaje! ¡Al fin! Yo sabía que este era mi lugar. Esta puede ser su nueva casa. Hasta que piense bien las cosas. ¡Eso es! ¡Y hasta luego! ¡Puedo andar bien los chiquitos! ¡Yo quiero ser Napoleón! ¡Me toca a mí! ¡Tú ya fuiste Napoleón! ¡Es cierto! ¡Sí, es cierto! Bueno, sí, pero ahora yo soy Napoleón. Creo que te quieren mucho. Ya llevamos mucho tiempo aquí. ¿A qué hora empezamos a aullar, a cazar y eso? ¡Despierta, Napoleón! ¡Ahora es cuando! Y solo iremos tú y yo. ¡Yo te sigo! ¿Verdad que es genial? ¡Más o menos! Dime, hijo, ¿por qué abandonaste tu hogar? Quería ir a donde no hubiera reglas. ¿Y qué encontraste? Pues, encontré muchas reglas. Sobrevivir con otros animales y estar solo. ¿Y qué querías hacer aquí? ¡Quería cazar mi alimento! ¿Y lo disfrutaste? No. En vez de eso, comí musgo. ¿Y querías algo más? ¡Quedarme despierto hasta tarde y divertirme siempre! ¿Y te divertiste siempre? No. A veces tuve miedo. Y muchas veces me sentí solo. ¿Y por qué quieres estar aquí? Quería ser un perro salvaje para poder ser realmente intrépido y valiente. Pero si ya eres todo eso. ¿No pudiste haber llegado hasta acá? Si no sabía. Y fue tu valor lo que salvó a Cid y a Nancy. En tu corazón, has sido un perro salvaje todo este tiempo, Napoleón. Sí, creo que sí. ¿Hay algo más que quieras hacer? Pues... sí. Dime. Quiero... Quiero... Quiero ir a mi casa. Extraño a mi mami. ¿Y si te dijera que un amigo puede llevarte de regreso? ¿De veras? ¡Vamos! Quiero... 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 ¿Cómo pueden soportar esto los canguritos? Vaya, vaya. Ay, no, otra vez. Mi compañero favorito para comer, el mismísimo perro salvaje. No, soy Napoleón, la salvaje mascota, conquistador del patio trasero y del jardín. Puedo correr sin miedo y atravesar las cascadas. Estos animales que todo huelen. ¿Y ahora qué hago? Debe haber alguna forma de regresar. ¡Ahí está mi casa! ¿Cómo voy a atravesar el agua? Sí, esa es la respuesta. ¡Miren eso! ¡Es increíble! ¡Ahí sigue! Voy a regresar como vine. ¿Hola? ¿Quién está ahí? ¡Hola! Disculpa, pero esta es mi canasta. Yo llegué aquí en ella. No es mi canasta. ¡Mi canasta! ¡Claro que no! ¡Sate! ¡Fuera, fuera, fuera! Oye, no empujes. Que no empujes, te digo. Ay, discúlpame. Estás muy lejos de tu casa, ¿verdad? Mi familia vino de vacaciones, pero yo quiero usurcar los mares como el tiburón. Acechar a mi presa como el tigre. Soy Conan, el pingüino asesino. Soy joven, estoy vivo. Y quiero de la vida algo más que la tundra. Es más, no voy a regresar. Parece que no has aprendido dónde está tu hogar. Mi hogar está donde quiera que haya emoción y aventura. Muy rudo para un insignificante pingüino. Oye, ¿a quién le dices insignificante? Mira. Yo me parecía mucho a ti. Creí que tenía que escaparme para poder ser una bestia salvaje. ¿Va a ser una historia muy larga? Cállate y oye, ¿sí? Todo comenzó en una fiesta en mi casa. Aprendí mi lección y tú aprenderás la tuya. Bueno, ya me voy. Me subiré a mi canasta y esperaré a que venga la marea. Como quieras. Ni quien quiera tu canasta. Conan nunca se irá. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Es mi madre! Estoy diciendo que vino por aquí. ¡Rápido, escóndeme! ¡Pingüi! Quizá puede esconderme detrás de las rocas. ¡Pingüi! ¡Ay, no! ¡Muy tarde! ¡Pingüi, ven acá! ¡No necesito tantas humillaciones! ¡Ay, Pingüi! ¡Ay, Pingüi! ¡No me voy a trazar! ¡Ay, Pingüi! ¡Qué pego! No me llamo Pingüi, sino Conan y no voy a ningún lado. ¿Pingüi? ¡Pero que todos me dejan en paz! ¿Qué? ¿El perro me necesita? No son las peores. ¿Qué me dices de Alaska? ¿Recuerdas Alaska? El frío te provocó dos. Oye, Pingüi, espérame. No entendería. Todas las noches a vestirse de etiqueta. ¡Ay, un perro! ¡Lo único que nos faltaba! ¡Un perro! Perro, quítame de encima esta bola de pelusa, hotel de pulgas. Cálmate, mi amor. Tu tensión arterial, cálmate. Tranquilo, ya pasó. Oigan, muchachos, si no pueden convencer a Pingüi de que regrese a casa, yo lo haré. No te va a hacer caso. Es como hablar con un iceberg. ¡Pingüi, hoy dormirás conmigo! ¿No tenías un primo que se llamaba Iceberg? Era Iceberg, Iceberg, Iceberg. Olvídalo. ¿Sigues pensando que este es tu lugar? Claro, si alguien se atraviesa en mi camino, le daré algo de esto. Implorará misericordia. Oye, me encantan las peleas. Créeme, estarás mejor en tu casa. Regresa a tu hogar. ¿Regresar a los Icebergs y hielos eternos? Olvídalo. Ya es hora de aullar. Tú ya estás harto y cansado. Ya tuviste tu momento de vida salvaje. Pero yo voy a vivir. Voy a buscar aventuras. Ese sonido podría ser... ¿Hola? ¿Hay alguien más por aquí? Está aquí. ¡Pingüi! ¿Hay acción, eh? ¡Cállate, tonto! Podré venir del frío, pero para la acción soy caliente. ¡Ay, debo salvar a este tonto! Es hora de limpiar mi casa de ratones. De acuerdo, vamos. Vamos a cazar un poco. Pero encontré uno. Un extraño ratón blanco con negro. ¡Deja en paz a mi amigo! ¡Vaya con el ratón! ¡Muera el ratón! Bueno, creo que ya estuvo bien de aventuras. Ahora solo somos tú y yo, chiflada. Es injusto. Nueve vidas contra una. Debo traerla al agua. Por acá, por acá. ¿Ven? ¡Acá estoy! ¡Eso es! ¡Haz a pagar por esto! ¡Ay, qué bien! Hoy es día de paga. ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¿Se te acabaron las vidas? Todavía me quedan muchas. Déjame destazarte. ¡Destazarte conmí! Sabía que esa gata estaba al borde. Creo que se le acabaron las vidas que le quedaban. ¿Y dónde está Pingüey? ¡Oye, Pingüey! ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Se acabó! No más juegos. ¿Juegos? Mira hacia abajo, roedor. ¿Qué? Tu fría y azul muerte. Gracias de todos modos, pero no estoy de humor para nadar a la luz de la luna. ¡Salta, ratoncillo! Mira, dejaste tu hogar y enloqueciste. Yo soy un perro doméstico y cometí el mismo error. Llevar una vida salvaje te ha hecho ver ratones por todos lados. ¿No te gustaría estar en tu casa cazando ratones de verdad? Estoy en mi casa. Estás enferma. Y no te quiero en mi casa. Oye, gata gallina. ¿Quieres pelear conmigo? ¿Qué? Te voy a sacar los ojos y darte unas bofetadas. Ah, tú sigues. De acuerdo, mañana en la noche, aquí. Te patearé la cola. Estás acabada, gatúbela. Yo me encargaré de ti. Pero primero... ¡Pero primero! ¡Pero primero! ¡Adiós, tonta! ¡Te estaré esperando mañana en la noche! Soy un perro salvaje de verdad cuando necesito serlo. ¡Qué bien nos encargamos de esa gata, eh! Pero ahora, ¿qué vas a hacer sin tu canasta? Oye, te estoy hablando. No sé. Tengo que buscar el modo de regresar a mi casa. Regresar con mi mami. Lo extraño. Oye, ¿qué es eso? ¿Por ahí? No veo nada. Que sí, te digo. Allá abajo. Por todos los cielos, tienes que moverte así. Tengo un estómago delicado. ¡Napolá! ¡Es Luchano! ¡Ah, creí que estamos aquí! Estoy tratando de volver a casa. Finalmente entraste en razón, ¿eh? ¿Nunca te cortas las uñas de las patas? ¡Ah, qué delicadita! Parece que no me equivoqué del todo. No, tenías razón. Pero no sé cómo regresar. Adiós, Luchano. Acuérdate de visitarme. Iré para allá cuando emigre. ¡Nos vemos! ¿Cómo te llamas, Napoleón? Luchano, eres el mejor pájaro del mundo. Y en estas cosas nunca me equivoco. Voy a extrañar a ese perrito. No vas a creer todas las que pasó. Fíjate que cuando llegó creía que era una bestia salvaje. ¿Sí? ¿Bestia salvaje? O sea, como yo. ¡Mamá! 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 ¡Oh, Bongón! ¡Mamí! ¿Eres tú? ¡Mamita! ¡Mamí! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Déjame darte un abrazo! ¡Mamá, soy yo! ¡Ya estoy aquí! ¡No vas a creer todo lo que viví! ¡Ven acá! No te lastimaste, ¿no te lastimaste o sí? ¿Qué te pasó? ¡Me pasó de todo! ¡No puedes saltar por esa barga! ¡Por favor, mamá! ¡Ya no soy un cachorro! ¡Ay! ¡Ay! Prométeme que no te vas a volver a escapar así. No, mamá. Y yo quiero que tú me prometas algo. Lo que quieras, cariño. Lo que quieras. Quiero que me digas Napoleón. A partir de hoy, eres mi Napoleón. No es un ratón. Es un perro. ¡Que muere el perro!